A mí se me mezcla, se me mezcla, se me mezcla, digamos, las necesidades, la problemática, la problemática que sigue existiendo, que sigue existiendo en el hospital, o sea, creo que tendría que existir alguna situación que medie, ¿no? Por ejemplo, si todos los conflictos que hay en el hospital, y estamos todos mal pagos, y estamos peleándonos entre nosotros, a mí me parece que todos los hospitales, digamos, que están bien organizados, yo sé que tienen un comité de ética y vigilancia. Esto me parece necesario, porque supongamos que nosotras dos somos las dos empleadas del hospital, y tenemos un conflicto, nos peleamos por algo. Nos vamos a seguir peleando y nos vamos a ver todos los días. Si hay un comité de ética que medie entre nosotras, va a ser más fácil que podamos trabajar sin un enfrentamiento diario, porque eso también deteriora el trato entre nosotras y con el paciente. Entonces, a mí me gustaría que este hospital cuente con un comité de ética y vigilancia. Esa, por ejemplo, es una propuesta que tiro, como para que alguien que la pueda agarrar, la agarre, porque es necesario generar alguna mediación entre los empleados, ya sea con el director, con el intendente de turno, con el director de turno, porque viste que todo es de turno. Entonces, porque es muy difícil rearmar cada vez que cambia el intendente, todo lo que se perdió. Entonces, tomemos lo que sirve para seguir adelante. Tomemos lo que sirve para seguir adelante. Y lo que no sirve, bueno, pero no destruir todo y empezar de vuelta. ¿Me parece? Sí. Sí, la verdad que, bueno, ha sido muy jugosa, por decirlo de alguna forma, y nos quedamos con algo, ¿no? Que tanto el paciente como el médico están pasando por un momento social complicado y me parece que también no hay que separarlo al paciente de esa situación, ¿no? Sino tratarlo como un todo. Y me parece que ahí vamos a encontrar un mejor equilibrio en nuestra salud. El equipo, armar ese equipo médico-paciente es fundamental. Y si es con la familia también, porque todos van a aportar algo para solucionar, digamos, la problemática que está en el medio. Doctora, muchísimas gracias y gracias por atendernos un domingo. No, no, gracias por venir, por elegirme.